Hola chicos, hola a todos y bienvenidos ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Espero que muy bien Hoy tenemos nuestro semifinal de Scottish Cup contra él y Bernian Y vamos a estar tratando de definir la liga Llevamos 12 puntos de ventaja con 15 por jugar La última vez que nos vimos fue con esa derrota dura con el Milan Luego de eso nos recuperamos, hicimos 4 al Landy Yandú por 3 y McDonald's, una gran atoración de Yandú Luego empatamos 2 a 2 con el Rangers Un partido donde no jugamos bien la verdad El punto creo que estuvo bien, creo que estuvo bien el empate Pero luego fuimos a jugar con el Aberdeen Y otra vez nos despertamos, 2 de Darwin Uno de Ingram, uno de Valbuena, uno de Yandú Que se afiló sobre el final, fue 5 a 1 Y luego jugamos contra el Kilmarnock En este caso rotamos bastante Le quise dar minutos a algunos de los chicos Jugó el Grillo Krikic Jugó Graham por ejemplo Jugaron, bueno, jugó Traskowski que no es titular este año No digo que sea un equipo malo Pero bueno, la verdad es que lo perdimos sobre el final Empezamos ganando 1 a 0 con el de Yandú Nos empataron, nos pusimos 3 a 1 arriba Y a los 79, 91 y 95 nos hicieron 3 goles Y perdimos 4 a 3 con el Kilmarnock Toma pa' vos, el Kilmarnock nos saca 3 puntos Que lo alejan bastante de la zona de descenso 2 de abajo deben estar a las puteadas Porque el head se va a ir del centro Me parece que ya 6 puntos Con 15 por jugar, complicado Pero bueno, nosotros haremos nuestro partido Y como ven, Hagedari, gran fichaje El mejor promedio hasta ahora Hoy vamos a salir con titulares Sí señor, con titulares Y me acordé de poner una que era en el banco Lo que sí, igual Vamos a poner a Sasakus Que suele ser el titular en Copa Vamos a respetar eso Hagedari Dos centrales en el banco Estaba pensando en Andrés Que armó el banco el otro día Vamos a poner al Grillo Al Grillo que ahora dice que también puede jugar de central Carancho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Grillo Pero si tienes 7 en cabeza Y me dice unos 73 ¿A dónde querés jugar? Ah no, igual Me parece que Ronan Va a cagar Porque Wilson puede jugar de central El Grillo es Krikic Valbuena Ferreita Coito Traskovsky Está perfecto Salimos entonces con Kuz Miur Tobar Camargo Vidovich Buenardo con McDonnell Iversen Ingram Shandu Y Darwin En punta Aunque Gracias a Darwin Pero vas a jugar por derecha No sé qué decir nada Pero el 9 El 9 acá es Iversen Aunque estuvo jugando Un par de partidos De hecho en ese que hizo 2 Jugó de 9 Darwin Pero bueno Le vamos a pegar a Thomas McCauley Me parece fantástico Alex Dumbarton Y vamos al partido Juega Little Juega Murray Juega McLeod Ahí Este es nuestro McLeod Así Gary McLeod Gary McLeod Y nuestra 4-2-3-1 Como ven Bueno Esta es la derrota con el Milan Y ese fue Derrota contra el Kilmarnock En la última actuación Vamos a ver Que esté todo bien Me parece que la velocidad Está arriba Sí señor Se viene el tiro libre En 6 minutos Para el Ivernian McGowan Vorsic Y nos hacen la jugada Preparada Y nos hacen el gol En 6 minutos Ivernian 1 Dumbarton 0 McGowan Con el centro Vorsic Que define Sasa Cus Que no puede Igual estaba tapado No Sasa No es el comienzo ideal Vamos a poner Ofensivo Vamos a animar Al equipo 10 minutos Y estamos perdiendo No es ideal Para nada No es ideal Sale el rebote Llega Dale Toca con McDonnell Dale que debutó En la selección Entre paréntesis Jugó su primer partida En la selección Así que muy contento Ay Y verse en el poste Muy contento Por el amigo Dale Muir Que ha debutado En la selección Así que bueno Vamos a ver Que puede hacer hoy Ingram Que no puede ganar Smith Matt Cowan Vorsic Bellison Vorsic Bellison Le trae Bellison Toca atrás con Vorsic La tiene el Ivernian Está jugando bien El Ivernian Ay que linda pelota Para Bellison Lo tapa justo Tobar El mejor central Que tenemos Bellison Que va a tirar el centro Lidl Que cabe Sega por arriba Pero por favor Muchachos Despertemos No Quiero abroncar Dejame abroncar Abroncamos Estamos jugando mal No pateamos Vamos al arco Muchachos Vamos Está bien Que Que vamos a ganar La liga Que nos fue bien En la Champions Pero Esto es un papelón Volvemos a abroncar Y versen con un golpe Maravilla Entraba la buena Vale Bueno Horrible Primer tiempo Horrible Primer tiempo El equipo Ya se nos va Y no hemos pateado Al arco Y Uff Una decisión En el segundo De casualidad Parece que Kuz Se impone Ahí Sigue abajo Así que Tapa Kuz Y nos salva Vamos a Animar Nomás De arranque Yandu jugando mal Con lo bien Que venía jugando La verdad De repente Empezó a jugar mal La tiene Mcdonald La tiene El payaso Ronald Buenardo Vidovich Ingram Ingram Que va a hacer Ingram La va a perder Toca con Darwin Darwin Ahí está Lindo para Ingram Ingram Gol Lindo pase de Darwin Gol de Ingram El escocés Que pone el 1 a 1 Lindo pase de Darwin Ingram Que la tenía ahí Trabó ahí Medio que se armó Una batahola Darwin Que la tiene Lindo pase para Ingram Lo vio con los ojos En la nuca Tiene Darwin Y en 49 Pone el 1 a 1 Sí señor El 1 a 1 Y ahora Se viene el Dumbarton Tira la discorta Rápido Para Yandu 5 horas Para sacar la tela A esta Yandu Vidovich Tira el centro Para Darwin Ay Darwin Ah la pelota Que sacó el arquero Por el amor de Dios La tiene Bueno Toca con Mür Que va a hacer Mür Tocar el medio Para Camargo La tiene Camargo El relato Cardo McOwen McOwen Dale culiao Dale Nada 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 Yandu Cansado Jugando mal Afuera Entra No armemos bien el banco Pero Espera 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 No Tobar ¿Dónde te sentaste? Posible Lesión en el pie Bueno Va a entrar Wilson Darwin ha jugado por la izquierda Y lo ha hecho bien Así que va a entrar ahí Y va a entrar Ferreita En la derecha El tema es que Ya nos quedamos Sin cambios Pero bueno Vamos a animar El partido que sigue 1 a 1 Seguimos en ofensivo Porque Porque si Lo queremos ganar La verdad que parejamos el partido Pero de todas maneras No estamos jugando muy bien Lo que se dice muy bien La tiene John Wilson Que No es central Pero bueno Nos da buena salida Atrás la verdad Tener a Wilson ahí Nos da una visión Que Que no tiene un central común Porque la verdad Que es un crack Wilson La tiene el 8 Toca con Muir Va para Wilson Va al medio para Ingram Ingram para Wilson La tiene Wilson Que va a hacer John Toca con Buenardo Buenardo para Camargo Camargo para Wilson La tiene el Dumbarton Ferreita El brasileño Se escapa de la marca Cambia para Darwin Darwin Ay Darwin Te convertías en héroe Te renovaba el contrato Todo Ya se hace ese gol Pero no Si Pero no 88 89 Se va yendo el partido Hay tiro libre El centro que viene McLeod que saca Balbuena Que la busca No la pierdas ahí Balbuena Por favor Te lo pido Ingram McDonnell Ojo porque hay tiempo Hay espacio Mete para Balbuena Rebote Ferreita No 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 Ladrón La Bernie Ladrón ¿Qué pasó? Pero si no fue para él La pelota El rebote Le queda después El rebote Le queda después No podés cobrar Opsay Si es una nueva jugada No Ladrón La Bernie Ladrón Pero si Balbuena Va a buscar la pelota No Me quieren tirar Me quieren tirar Al bombo ¿Te das cuenta? Me quieren tirar Al bombo No dan más Los jugadores Me van a entrar El coito Por buen algo Me parece perfecto Me parece Un muy buen cambio Querido 100 minutos Ellos Están menos cansados Que nosotros Por algún motivo Que desconozco El centro que viene El rebote Ay, menos mal Que lo anuló Ay, menos mal Que lo anuló ¿Qué pasó? Esto se llama Ley de compensación 105 Nos vamos a ir A los penales ¿No? Bien Nos vamos a ir A los penales Vamos a animar Al equipo A ver qué pasa Una lesión por lado Un gol anulado Por lado Un gol por lado Ganamos en amarillas 1 a 0 La tiene Camargo Toca con Ingram Coito Balbuena Toquetea el Dumberton Ferreita 113 minutos Ferreita Ferreita El rebote Ahí están atrás Ellos de coito Ingral Gol, 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 gol Cantalo, cantalo, cantalo Cantalo Gol de Ingram Que se convierte En la figura Del partido Automáticamente Después de marcar Su segundo gol Personal En esta final Dindo Pase de coito Ingram En la puerta del área Le rompe el arco Arriban 113 Y Dumbarton 2 Y Bernian 1 Y se viene el lateral De Dale Muir Dale Muir Que tira al centro Vidovich Que la baja Ferreita Vidovich McDonald El rebote Ferreita El centro que venía Que había Que había Faltan ataques Fuera de juego De Balbuena 118 minutos 121 Final del partido Victoria En el tiempo extra 2 de Ingram Tomá Pagó 2 de Ingram Nos ponen En la final Lizarraga Que le pasa Lizarraga Querido Que me importa No, no Que me importa No, pero bueno Jugador del partido 9 para Billy Grande Billy Grande Billy Queremos volver a ganar Y Bernian era el último campeón 15 días para tomar 2 días para Iversen No pasa nada Nada grave Y Ingram Que está medio enojado Con la vida Ingram Pero bueno Ya se le va a ir pasando La verdad Muy buen jugador Jugador de selección Escocesa Billy Robertson ¿Qué querés? Robertson Ah, la cual La convocatoria Ok Harry McLeod Para el Sergio Bueno Bien por él Me alegro Dale Muir Y Billy Ingram De nuestro equipo Dale Muir Que como ven Ya tiene 2 partidos Hasta hizo un gol No me acuerdo Acá había hecho un gol Pero bueno Vamos a avanzar Estos 7 días Vamos a ver si podemos Definir la liga La final No tenemos rival Todavía Supongo que para cuando Llegamos a partir con Dandy Lo sabremos Y de todas maneras Si no salimos campeón Esta fecha Igual no vamos a seguir Haciendo partidos Seguramente volvamos Para el último después Y para Bueno chicos No sé qué hice Y hice cagada con el guardado Lo estaba guardando Y se colgó Por suerte Como guardo en varios archivos Pude levantar El guardado Justo antes del partido Lo voy a jugar De nuevo Por suerte lo ganamos Lo único que va a cambiar Es La lesión de Tobar Que bueno Igual eran 12 días Nada más Pero bueno Me hice cagada Perdón Bueno y esta vez Fue 2 a 0 Goles de Darwin Y de Valbuena Lamentablemente Ingram no va a guardar Sus dos goles Pero bueno Vido de hecho Jugó un buen partido Lamentablemente Perdón Fue mala mía Mala mía Por suerte No perdí mucho La verdad Me quedo tranquilo Vamos a enviar al segundo Me quedo tranquilo Por eso Pero bueno La verdad es que Un bajón Un bajón La verdad un bajón Porque Había sido un buen partido Estaba contento por Ingram Mientras tanto Ojo Porque llegan juveniles Mientras yo hablo de esto Bueno bueno Tranquila ¿Dónde va? ¿Dónde va? Juego Vuelva Vuelva Llegan los juveniles Bueno Esto me cura un poquito La amargura Tenemos Un par de norirlandeses Por ahí Varios Varios escoceses Vamos a ver Vamos a ver El primero de ellos Es Harry Muir El hermano de Dale Mira Caprichoso Uf Pero bueno Será caprichoso Pero es bueno Buena aceleración Buen equilibrio Determinación Bien Está bien Es caprichoso Pero muy buenos números Para Harry Muir Zurdo Delantero Centro Omega punta Por derecha Me encanta Harry Muir Es un animalito Después dos de tres Estrellas y medias Blair Fischer Mediocampista 17 Determinación Irresuelto Buenos físicos Buenos mentales Buenos técnicos Meh Meh No es una maravilla Pero como centrocampista Un defensa Si lo ponemos a entrenar Mentalmente le falta un poco Pero Ojo con Blair Fischer Mark Alexander Centrocampista ¿Cómo que tres estrellas y medias Mirá lo que es este muñeco Tiene 15 años hermanos Mirá los mentales Que tienes Una locura Por favor Mirá que muñeco No Este va a ser crack Mark Alexander No me vuelvo totalmente Chiflado Mirá esos mentales Por favor Bastante deportivo Buen regate Buenos números En general Buen cabecea A pesar de que no tiene fuerza Buenos físicos No amigo Este muchacho Va a ser crack Va a ser crack No es tres estrellas y medias Ni loco Ni loco Seguimos con Raz Cunningham No va a llegar Ni en toda su vida Al nivel actual De Mark Alexander John Clark Central Poco ambicioso A pesar de tener buena determinación Buenas entradas Aceptable marcaje Nueve encabeceo Ok Ok No me vuelve loco Pero tampoco está mal Seguimos con Robbie Tate Mediocampista Poco ambicioso Buen control Buenos centros Puede jugar por la izquierda O por el medio Lo vamos a entrenar No es una locura Darren Johnstone Poco ambicioso También Centro a pista izquierda Otro más Kyle Thompson Profesional Medio punta derecho Nueve en determinación Es relativamente rápido No está mal No está mal Kyle Thompson Scott Smith Bastante deportivo 15 años Defensa derecha Tenemos historial de defensas derechas Este siendo bastante deportivo Quizás mejor O no creo que sea Crack McIntosh Medio punta derecho Muy buenos físicos Buena técnica Y ahí quedó Stevie McDonnell Baja determinación Este no va a llegar Mark McGregor Un poco ambicioso No está mal Tiene algunos números Ok Pero Con esa personalidad Difícil Bastante profesional Para Danny Smith Defensa centro Escocés Mal cabeceo Es relativamente alto Es medio lento Pero con esa personalidad Probablemente mejor No como para jugar En el primer equipo Pero bueno Y después el primer norirlandés Poco ambicioso Buen control Para el delantero Nueve en remate Anna Munro O Munro Dependiendo De como lo leas Leal 15 de determinación Tiene algunos buenos números No tiene buen potencial Parecería Pero a veces No hay que darle tanta bola A ellos A eso Y después Mark Harrison Que tiene muy buena determinación Pero es realista No sé qué quiere decir Realista Nunca Eso sí que no Tendría que investigar ¿No? Realista Porque estuve leyendo Obviamente sobre personales Pero no me acuerdo Realista Qué quiere decir Voy a volver a guardar la partida Y esperemos que esta vez Se guarde bien Me parece porque me puse A toquetear algo del OBS Y se colgó Y cagué la fruta Pero quiero guardar Porque me gustan los juveniles Me gustan los juveniles Y no los quiero perder La verdad Muy 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 contento No Este no Aunque Bay Frischer No está mal Con Alexander A mí este muchacho Va a jugar en el primer equipo Pero seguro Gran capacidad de sacrificio Bastante deportivo Bueno Obviamente Pero mejor en el marcaje Pero está muy bien Si es un organizador La verdad Terrible Bueno Kilmarnock Le gana al Dandy 2 a 0 Así que va a ser Nuestro rival En la final de la copa El Kilmarnock Mirá vos Mirá vos Vamos a estar definiendo Contra el Kilmarnock Que viene octavo En la liga Jugando Todavía no apareció el cartel Pero ya tiene que aparecer Ahí está El 21 de mayo Al final de la liga Ese va a ser Nuestro último capítulo De De este De esta temporada Si Ahora vamos a hacer Partido con el Dandy No vamos a hacer Los partidos que quedan Porque no tiene demasiado sentido Eh La liga está Está ganada Básicamente Mientras el Celtic Se queda afuera En cuartos De Champions Buena actuación Se queda afuera Con el Barça Finalmente Bueno El Milan Deja afuera Al Inter Después de dejarlo afuera Nosotros Y el PSG Que había ganado Partido de ida 4 a 1 Perdió 4 a 3 En casa Pero igual pasó Obviamente 7 a 5 En el Global Mientras los muchachos Están firmando Sus Primeros contratos Yo solo quiero Que vean a Harry Miren Ah Que lindo Aparte provoca Al rival Me encanta Y miren Este chico Por favor Por Favor De que lo entreno ¿No? Me gustaría entrenar En realidad Un poco de todo Por lo que Un todoterreno Estaría mal Para que Tenga un entrenamiento Bastante Bastante variado Pero Papito Que jugador Que jugador Danny Smith La verdad Muy contento Con esta camada Con el delantero Con los dos chicos Que firmaron Kyle Thompson También Está ok Es profesional Lo cual siempre Está muy bien Vamos a poner El delantero inverso El extremo inverso Perdón Pero La verdad Ahora les voy a agregar Las notas ¿No? Pero Mark Alexander ¿Y dónde está El otro chico? ¿Dónde está? Acá está Harry Muir ¿Ves que ya cambiaron El potencial? ¿No? Ahora tienen Los dos cuatro estrellas Y yo creo Que van a ir mejorando Veremos A ver Estos son los que Ya fiché Los que tenían Buen potencial O buena personalidad Ya lo fiché Iré viendo A los otros A ver si Me sigo por alguno Sean Clark Tiene oferta Por ejemplo Pero como ven Los que no fiché Son los que tienen Mala personalidad O mala determinación ¿No? Pero bueno Quizás alguno de ellos Terminemos fichando Pero la verdad Estoy muy contento Con esta camada Tenemos dos buenos jugadores Lo cual Para lo que viene siendo Normalmente Está muy bien Este chico Es muy bueno también A pesar de ser caprichoso Es muy bueno Pero estoy enamorado De Mark Alexander Queridos y queridas Porque Terrible Bueno Primer partido El sub-18 Mark Alexander Fue directo a ser titular Y marcó un gol Está bien Que tenemos un Y Alan Murrow Fue titular Está bien que tenemos Un sub-18 Extremadamente potente Pero Anduvieron Debutaron Debutaron bien Peter Thompson Que es la gran figura El año que viene Seguramente pasa La reserva Lo vamos a llevar De a poco Yo creo que va a ser El nuevo Billy Ingram Tranquilamente Estamos en el Día del partido Contra el Dandy Clark también Firma un contrato Bueno Perdón Se está haciendo Un poco largo El capítulo Pero Creo que vale la pena A pesar del Problema de Guardó En un momento Entré en crisis Dije Chao Perdí Andás a ver No Por suerte Tengo Guardado Ahí Siempre tengo Un backup McIntyre Bueno McIntyre Muy bien La verdad No vas a llegar A jugar al primer equipo Pero te vamos a Te vamos a alentar McIntyre Tiene 16 No está mal Es un jugador Tiene muy buenos mentales Llegó el año pasado A nuestras inferiores Y a pesar de que Esta semana No entrenó bien Es un buen jugador Bien Vamos al Partido Al último Que vamos a estar De la liga Este año Krikic Se lesionó Vamos a entrar Marcus Lindo Al ano Sí, sí Vamos a meter A Marcus Lindo En el banco Pero lo que quería hacer También era meter A Petkovic Para que sume Minutos Creo que está bien Jugar Hagdari Sí señor Va a salir Entonces Tiago Muir Camargo Hagdari Petkovic Wilson Con Mcdonald Yandu Ingram Lex Luto Y Traskovsky Arriba Para enfrentar A Stedandik Perdió la semifinal Con el Kilmarnock Kilmarnock Que vamos a estar Enfrentando en la final De la copa Que va a ser el cierre De este año Tratando de buscar Un triplete Estamos punteros En la liga Ya ganamos La Betfred Buscaremos Ganar la copa De Escocia Y lograr otro triplete Ya habíamos logrado Un triplete Después tuvimos un año Donde no ganamos nada Extrañamente Y ahora este año Estamos buscando El triplete Otra vez Vamos a Animar al equipo Dex Luto Que la tiene Vamos a bajar la velocidad Traskovsky Ingram 17 minutos El partido está Bastante chato Bastante Bastante chato El Celtic Está jugando También No está ganando Todavía Steinerson Smith Smith que se viene Patea Nada Flojo Flojo Disparo de Smith Necesitamos sacar 4 puntos Para asegurarnos El campeonato Siempre y cuando El Celtic Gane todo Lo cual Bueno Puede pasar Se viene el lateral Si señor Lex Luto Ingram Wilson John Wilson Que buscaba Pegado en el palo El Celtic Está perdiendo Yandu Si el Celtic Pierde con el empate Somos campeones Muchachos Ya les aclaro Se viene el corner Otra pelota parada Para el Dupmarton 30 minutos Se va a venir el centro El centro que viene Traskovsky Que estaba ahí No le llegó la pelota Traskovsky Se viene Pilkington Cuidado porque Se viene el Dundee Se viene Pilkington El 10 Lo corta Dale Muir Muy buena falta de Dale Gracias Dale Por algo jugás en la selección Querido Mal partido el equipo Steinerson El centro que viene Wilson que saca Lex Luto Se viene la contra Está Traskovsky Está Lex Se viene Lex Luto Lex Luto Lex Luto Lex Luto Lex Luto Traskovsky 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 Gol 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 No 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 Porque estaba adelantado Muy buen partido Lex Luto Está clavando un 7 Señores y señores 38 minutos Abroncamos La verdad Estoy para abroncar Estoy para abroncar Porque no estamos jugando bien Es un partido que deberíamos estar ganando O al menos mereciéndolo ganar A veces no entra Pero la verdad es que no hemos tenido llegadas Claro Un expected goals De 0-41 en el primer tiempo Contra un equipo Como el Dandy Que tiene un buen año Pero no está No está a nuestra altura Boyle Que sacaba Ingram Que tira Que hace Ingram Que hace Ingram Ingram Dale querido El otro día jugaste barro Lo estás jugando como el traste Va a salir Yandú Va a entrar El lisa raga Dale Que toca con McDonald Viene para Yandú Yandú Que se manda Llega al fondo No Se mete hacia adentro ¿Qué va a hacer? Ingram Oh Ingram Casi me cerrás la boca Casi Pero no 55 De nuevo Igual Si el Celtic pierde Y nosotros empatamos Igual somos campeones Pero la ideal Sería ganar Vamos a salir Traskowski Porque está jugando mal Va a entrar Balbuenita Dale tampoco Está teniendo un gran año Va a entrar El grillo Marca entrar Marcus Marcus que no le hemos dado minutos Lo tenemos transferible Vamos a darle minutos El Celtic da vuelta el partido Y se pone a 10 Faltando 12 en juego Igual no pasa nada O sea que aunque ganemos Igual no vamos a salir campeón La verdad malísimo partido Del partido Del partido Malísimo partido Del equipo Pero bueno La verdad es que No pasa nada Llegamos a la final Lamentablemente No quedó guardado Ingram había hecho un doblete Les pido mil disculpas A todos Por suerte Pudimos No perder la partida No perder mucho Sobre ese partido Y la verdad Muy contento Con los juveniles Este partido Quizás es un poco Punto negro Porque la verdad Es que jugamos mal Aunque Balbuena Porque puede ganar En la última Y de hecho lo gana Y yo haciendo el discurso Derrotista Y ahí tenés Balbuena Que marca Igual sigue siendo Un mal partido Del equipo Pero bueno Ganamos Al menos El uruguayo marca El Celtic Le está ganando Al Aberdeen también Tenemos 12 puntos Entonces de ventaja Con 12 en juego Vamos a volver Para la final De la copa Porque esto Ya está ganado Si perdemos Este campeonato A lo La golpe Peor que la golpe Porque la golpe Fueron dos partidos Me retiro El fútbol manager Literalmente Literalmente Me retiro El fútbol manager Así que Nada Tranquilo Tranquilo Muy buena Camada de juveniles Muy contento Con eso Guarda partida Muy bien No toque nada Andrés No lo ha cagado Otra vez El Rangers También gana Sigue tercero Dandy y Bernian Definen el cuarto puesto Perdón Porque creo que El 1-2-3 Ya está definido Aunque el Rangers Bueno Tendría que ganar Al Celtic Después acá Hay una batalla Por el cuarto lugar El Aberdeen Prácticamente Bueno Está a 4 Puede ser Y abajo El Saint Mirren El Hertz Está descendido Prácticamente Descendido El Rangers Clasifica Conference League Bigger Bueno Vamos a recibir Si juega 5 partidos más Recibimos 4 millones No está mal Y hemos recibido 1.9 millones de euros Por el traspaso De Rodrigo Vota Estos por quedarse Por quedarse Jugó 30 partidos Supongo que había Una cláusula ahí Por quedarse porcentajes Muchachos Un 20% Siempre hay que quedarse Algún porcentaje Sobre todo Jugadores jóvenes Jugadores más grandes Meh Pero jugadores jóvenes Si jugó 20 partidos En liga 9 goles 6 asistencias Con el Bayern Bueno Si si Vota era Era muy bueno Muy bueno Y fue una muy buena Venta en su momento Bueno Lamentablemente Tuvimos que volver a jugar Este partido Le ganamos al Dandy En la última Con gol de Emilio Valbuena Tuvimos una buena Camada de juveniles Y nos vamos a volver a ver Para cerrar la temporada La final de la copa Jugamos contra el Kilmer Nos jugamos en Hamden Park Y El Kilmer Ha ganado Si Ganó en 2020 2021 Mira vos O sea En la primera que simula el juego Kilmer La ganó Así que No hace mucho Nosotros la hemos ganado dos veces Buscaremos Una Una tercera Ocasión para nosotros El Kilmer Buscará Su segunda No Ya la ganó Dos 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 Nosotros tenemos tres Kilmer Tres Cuatro Mira Cuatro para el Kilmer Noca Simba Pasando rápido Cuatro para el Kilmer Noca Tres para nosotros Así que intentaremos Igualarlos en la tabla histórica De ganadores La liga prácticamente Está ganada Nos vamos a ver ahí A ver si podemos lograr El triplete Abrazo grande gente Dejen un buen me gusta Y nos vemos En el próximo Chau chau ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Tres para el Kilmer ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!